21 grados, noches de verano de la Universidad de Sevilla, presenta su nuevo programa. La directora del Centro de Iniciativas Culturales, Concepción Fernández, ha sido la encargada de anunciarlo. El ciclo dará comienzo el próximo viernes, día 10, con la inauguración del proyecto Long Plane, una muestra que sirve diferentes disciplinas artísticas sobre el vinilo de 12 pulgadas y contará con la actuación de Paraíso Tabú. La idea es convertir el centro en una especie de foro, de encuentro de artistas, creadores, estudiantes. 21 grados trae consigo el cine de verano. Este tendrá lugar de lunes a jueves en la sede del FICUS y vendrá con una amplia gama de películas. Los jueves de junio y julio, después del cine de verano, se abrirá el ciclo tras noches en escena, en donde se desarrollarán espectáculos de improvisación y números de cabaret. Y los jueves de agosto, tras el cine, tendrá lugar tras noches de jazz. Se desarrollará ese programa de rock, de pop rock, que llamamos 2 más 1. Son conciertos de rock independiente, que tienen la ventaja de estar en un formato reducido, que facilita el contacto entre el artista y el público. 21 grados finaliza el próximo 8 de septiembre con la undécima edición de Pecha Kucha Night. La Universidad de Sevilla quiere situar este programa en el mapa cultural de la ciudad.